El libro del Eclesiástico En aquel tiempo, surgió Elías, un profeta de fuego Su palabra quemaba como una llama Él hizo caer sobre los israelitas el hambre Y con celo los diezmón En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo E hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo Sobre un carro tirado por caballos de fuego Escrito está de ti que volverás Cargado de amenazas En el tiempo señalado Para aplacar la cólera Antes de que estache Para hacer que el corazón de los padres Se vuelva hacia los hijos Y congregar a las tribus de Israel Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad Pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas Oh Dios, restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Pastor de Israel, escucha Tú que te sientas sobre querubines Resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos Oh Dios, restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Dios de los ejércitos Vuélvete, mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar tu viña La cepa que tu diestra plantó Y que tú hiciste vigorosa Oh Dios, restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Evangelio según San Mateo Y cuando bajaban del monte Sus discípulos le preguntaron ¿Por qué pues dicen los escribas Que Elías debe venir primero? Él respondió Ciertamente Elías vendrá A restaurarlo todo Pero yo os digo Que Elías ya ha venido Pero no le reconocieron Sino que hicieron con él cuanto quisieron Así también el hijo del hombre Padecerá de su parte Entonces los discípulos comprendieron Que se estaba refiriendo a Juan el Bautista En su parte Más saludos En su parte En su parte Ahora Más saludos Más saludos